Os voy a mostrar hoy un poco los frutos del bosque que tengo. Esto es un grosellero, bueno, que tiene grosellas. Fijaos qué bonito está. Tendré que, aquí como lo tengo que tiene hojas secas, pues no se mancha. Lo único que está la correvuela, la correvuela esta. Esto es lo peor que hay, estrangula las plantas. Estas son, están verdes todavía. Les tengo que poner una malla, ya mismo, porque si no, no me dejan ninguna. Estos frutos no están así dulces, dulces como otras cosas, como el melón y cosas de esas. Pero claro, tienen un sabor muy natural del bosque, que como le da mucha sombra y tal, pues están un poquito como ácidas, pero el sabor es bueno. Esto tengo yo un vídeo que ya lo subí una vez, si lo queréis ver. Yo la reproduzco por acodo. Esta rama no tiene pincha ni nada, no tiene espinas. La entierro así, levanto esto poquito y aquí salen las raíces, que es el caso de esta. Esta la puse el año pasado, aquí tiene una rama, la he rotado aquí y esta también. Mira, esta ya he echado. Y luego tengo aquí otro, que estos son de aquí de toda la vida. Estos, desde que yo era pequeño, llevan por aquí. Aquí los llamamos limoncillos. Estos me gustan más que esos otros. Cuando están más dulces, así un poquito, que han cambiado de color ya, tirando como amarillo. Estos no son rojos, hay bastantes variedades, pero aquí la variedad esta se cría por aquí. Está muy dulce. Entonces le he puesto una pequeña malla aquí, para que no me lo coman los mirlos, porque son muy golosos. Estos no me dejan nada. Ahí tenía unas cerezas y me las han comido todas. Ahora estoy aquí en mi jardín comestible. Aquí tengo de todo. Allí tenía unas cosas y aquí tengo otras. Fijaos, tengo patata. Patata. Estos grosellas espinosas. Estos se dan muy bien, no hace falta casi ni regarlos. Voy a ver, a coger unas pocas. Fijaos, están llamaduras. No se las han comido todavía los pájaros. Estos picazos que tiene por aquí, es del granizo. Pero como ha llovido tanto, no les ha afectado prácticamente. Cogeré a de estos. También tengo fresas. No. Fresas. Mira, por allí están. A ver qué tal. Son muy buenas también. Las llamaduras. Buenísimas. Bueno, fresas. Ah, pues ahí va. Esta ya se ha roto. Bueno, pues como se ha roto, antes de cogerla me la voy a comer. No las lavo porque no tienen pesticida ni tienen nada. ¿Ya ha estado lloviendo? Pues fenomenal. Luego tengo una berza. Está en flor. Llevo aquí dos o tres años. Ahí tengo menta. Aquí tengo que limpiar esto un poco. No, no me ha dado tiempo. Tengo perejín. Tengo acelgas. Esto ya... Es una acelgas. Esta ya, este año también, a lo mejor... Bueno, no la voy a arrancar porque ahora que en las semillas y vuelven a nacer así. Voy cogiendo luego las hojas. Y luego tengo también aquí los higos. Estos son muy buenos, estos higos. Son negros, un poquito alargados. Son un poco tardíos y tal. También tengo ahí un guindo. Que yo no sé qué le pasa, pero está un poco... Está un poco, un poquito así como mal. No ha crecido mucho, ¿eh? Y tiene... Yo creo que tiene demasiados nutrientes. Y el guindo no necesita estar así tan bien cuidado. Porque es una planta que se cría por ahí en cualquier terrero, eso que se hace en terrazas. Se hacen por ahí. Y nada, pues yo voy a ya seguir aquí cogiendo esto. No os quería ya entretener más. Un saludo y además es que tengo ganas ya de cogerlo. Hasta la próxima. Un saludo. Un saludo. Un saludo.